Los amantes del rock alternativo en Centroamérica están más felices que nunca. Esto después de confirmarse que la banda estadounidense 30 Seconds to Mars incluye a Costa Rica en la lista de países latinoamericanos donde se presentarán en su gira de conciertos. Incluso la cuenta oficial de Facebook de la agrupación hace pública la visita a Suelo Tico fijando el 4 de mayo como el día en el que 30 Seconds to Mars subirá al escenario del Palacio de los Deportes. Otro de los países en los que estará la reconocida banda son Chile y Argentina.